La chocolatada en polvo que podrán preparar solitos. Abren el sobre de misquísimo, lo echan en agua caliente, mueven y listo. Porque no necesita leche... La mejor calidad a los precios más bajos. Están en Metro. Shampoo Head & Shoulders por 375 mililitros a 14 soles 50. Papel higiénico Elite, doble hoja por 40 unidades a 29 soles 90. Detergentes a polio por 2 kilos a 26 soles 90. Metro, precios más bajos siempre.